buenas a mí como están viendo su novio para el canal y cracks amigos acá estamos con la otra serie amigos de rossi calvo solo con rossi tenemos a la última isla si vamos a llegar hoy tenemos que aprovechar lo que es el evento así que anda dejando tu la y suscríbete porque esto es increíble y hoy amigos vamos a hacer una cosa vemos a rossi ya hemos llegado lo que es chimera ya estamos en chimera así que me gustaría pasar de isla vamos a poner los códigos amigos los códigos los códigos y también amigos a ver si podemos subirlo de nivel y conseguir una buena pasiva así con una buena pasiva estaría pulpitado primeramente amigos sin ojo el trial bueno el trial o muy lejos no vamos a llegar amigos bien a ver excelente vamos al tirar vamos al tirar quizás amigos tenemos suerte menos en el trial podemos llegar a hacer algo bueno a ver no se va a mover para que a mí no no puedo no puedo hacer nada más no 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 ahora cuando somos de pc no que no puedo matar ni a uno no puedo matar ni a uno me parece increíble de paso vamos a poner los códigos a ver primer código a fs a nivel sari a la una a las tres bien me da el código de giros excelente y el otro código de los es el siguiente yo tengo acá el código es así land of goods si hacemos el código es land of goods a la una a las tres bien este me sirve porque me da lo que es esto y vamos a agarrar esto excelente a ver si puedo matar a chiquito por lo menos los cambios que no puedo matar a dios no puedo matar no no puedo matar a ninguno se me ríen amigos es que se me ríen en la cara de los amigos hemos formado un montón sí así que ya tenemos para pasar a siente isla nos quedaría poco para así vamos comprar más más personajes pero algo sale puedo cuenta millones me alcanza para comprar uno a por lo menos a ver si lo conseguí nivel bueno en común a ver si se vea un poquito más a ver si hubiera algo tiene que años tiene gente 13 o j vamos a desequipar este un segundo sube a un nivel por favor bueno un nivel es de si a si a que estamos haciendo una pasiva si o si a mí es una buena pasiva este si no nos quedamos atrás en siete millones para siente y labios esto va a costar el roche a mí os sólo con roche iba a costar un montón yo sé lo que te digo amigo va a costar una locura grax y si le consigo una pasiva dios si hubo el interior empezó a ver cómo consiguió la pasión bueno menos una pasión bueno aún no sé tenemos muchos giros así que a ver suerte en el chavos a dejar un like suerte en el chat a ver si conseguimos algo a mí os vamos muy lento bien a ver 20 giros a la una a las tres vamos a ver puedo tener tanta suerte miedo que toquen blessing genius 3 blessing y me toca de vuelta el genius 3 la mía pasiva mediante es últimamente tengo esa suerte míos últimamente no tenga suerte esa nada que increíble amigos que increíble cracks tengo menos tengo una suerte ya últimamente no tengo la suerte es tengo de la suerte esa cracks no puede ser bueno monster y god están ahí en monster igual están años por 17 giros a ver por favor amigos una pasiva buena práctica el 3 no estamos buscando algo bueno algo bueno amigos vamos a ver que sale 15 giros 26 tanque me gustaría gigante ojo que gigante me gustaría gigante me gustaría amigos pero bueno con cliente me conformo práctica el 3 no me gustaría porque no es a ver sólo con rollo amigos no puedo elegir la ética al 3 o puede ser que sí a mí pero no sé no lo veo a ver bien a ver que sale así hay amigos era hace era is amigos era is vamos a ver que sale me quedan 11 giros de gente por favor déjame gigante déjame gigante amigo era gigante dale 11 giros amigos era gigante gratis es que ya no me ilusionó ya no me ilusionó porque ya está ya sé que no lo toca sabemos que no toca nada amigos mirable sin nada fuerte uno amigos en el chat de no tenemos suerte irax ojo bueno coleccionista 3 muchos legendarios no tocan no tocan si no tocan los buenos no tocan ya tan que tan que la gente de vuelta a mí es que el destino que que usé genio 13 sí así el destino quieren usar género 13 complicado a ver vamos a ver que sale que ama varios giros bueno pero el tema que quedan los giros y se frena en lo en lo feo no puede ser amigos blessing son igual y me toca lo malo me toca lo malo amigos la dejó sí sí la dejó la dejó amigos es que no me puedo arriesgar en 220 acá no me puedo arriesgar amigos no puedo arriesgar cuando cuál es el siguiente tira el que va a ver vamos a ver el siguiente trial pues el siguiente a ver si lo podemos hacer el medio a no menos se siente triales a este no puede ver tener algo sin ni monedas en el verde no consigo monedas a ver lo único que queda sería a ver es claro el tema es que el tema es ese dios tenemos esto que lo vamos a utilizar el momento adecuado pero nos falta nos falta monedas amigos así podríamos ir a farmear presión hay que farme a mucho dinero para pasar de isla y comprar personajes a ver la última isla cuáles a la que fuimos invirtió el castro ok igual ahí no se puede farmear mucho en verse a ver que no veo no puedo correr nadie a ver ahí ataca algo no está camino es esto bueno a ver cuesta pero a ver cuesta pero lo podemos hacer si vamos a farmeamos dinero y vamos a ver si podemos pasar de isla o algo amigos porque estamos complicados a ver amigos hemos conseguido un billón de monedas más a ver si tenemos suerte y podemos subir un poquito más a nuestro personal épico raro excelente farmear sirve amigos pero el tema es que tampoco forma mucho amigos cuesta sólo con roger me os cuesta sólo con ojo el ultimate a verlos y nos llevaba el último de los amigos es que no se va a hacerlo vamos atacamos recibo no sé yo prefiero es que no haya ningún lado amigos no no llegó pero que no llegó no a ver me conviene amigos me conviene a farmear de cada amigos a ver hemos formado un poco más y tenemos 12 billones si tampoco mucho más pero por lo menos me alcanza para pasar la siguiente isla amigos y sin el chat estamos en empty dimensión acá ya podemos convertir los podemos convertir frutas y desconvertir que nos sirve para poder si conseguimos legendarias o lo que sea bueno y que también es excelente y a ver vamos a abrir estrellas si por lo menos para subir un poquito más a nuestro rojo a ver que toca buscamos no importa lo que toque no sólo vamos a subir el nivel a nuestro rojo y si para que haga un poquito más raro messi nos pago en la posición de experiencia grande y ya con esos amigos estiramos también en el tema que raro bien es que me ilusiona amigos bien excelente tenemos para abrir bastante a ver bien excelente a ver un punto más pero no es un par de niveles un par de niveles de conforma un billón me queda nada más en otro raro bien luego la posión de experiencia 2 raro y un poquito va a subir a ver qué amigos increíble grax uno con bless y amigos qué lindo sería que me toque blessing en mí en mí en mi rollo a ver si lo damos de comer así 100 bueno a nivel 100 ojo y si le ponemos una amigas como me gustaría que sea bless y mi coso a ver nivel 100 si en todo bueno dos niveles amigos bien un millón cuatro bien amigos un millón cuatro bien estamos bien amigos estamos bien porque hace mucho mucho daño bien equipamos nivel 112 cuesta mío está costando un montón esto está costando un montón pero lo vamos a hacer amigos les prometo que vamos a ir lejos y les prometemos ya lejos lo que falta amigos para mí es hacer años hay que hacer misiones estamos ya que lo que estamos acá en si estamos a cambios y no tenemos esto es lo que nos falta para votos y las monedas y lo que tenemos que hacer un día un vídeo especial consiguiendo las monturas en el tema que es ahora amigos el evento está ahora es que hay más hay que hacerlo el evento es para conseguir esa hora claro ese de momento bueno años ya vamos a subir amigos un vídeo de eso no se preocupen pero espero que les haya gustado bien lo que es el vídeo hemos subido dos islas me gustaría más consigo de las monturas después lo hacemos el modo si una pasilla si no tampoco tan buena pero es tron dos así que los esperas auto olvido recuerda que hacemos vídeos y directos en youtube actualmente así que dale like suscribirte los queremos y adiós guapos